Hola postradicto, me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta Guinness, y si, se llama así porque entre sus ingredientes se encuentra la cerveza negra. Ya te adelanto que simplemente va a dejar una textura diferente en el bizcocho y su sabor te va a recorrer de la trufa. Así que para que veas lo fácil y rápida que es de hacer, no te puedes perder ningún paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vas a necesitar van a ser. Para el bizcocho, 250 ml de cerveza negra Guinness. 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 75 gramos de cacao en polvo. 200 gramos de azúcar morena. 250 gramos de harina. 2 cucharaditas y media de bicarbonato. 140 ml de nata para montar o crema batida. 2 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Y para el frosting de queso, 200 gramos de queso duntar. 100 gramos de azúcar glass. Y 250 ml de nata para montar muy fría o crema batida. Primero vamos a poner en un cazo a calentar la cerveza negra, pero sin que llegue a hervir. Cuando esté bien caliente, añadimos la mantequilla en trozos. Removemos hasta que se deshaga y la reservamos. A continuación preparamos en un bol los ingredientes secos. Que son el cacao en polvo, el azúcar, la harina, el bicarbonato y lo mezclamos todo muy bien. En otro bol vamos a preparar el resto de ingredientes líquidos. Que son la nata, la esencia de vainilla y los huevos. Y también lo mezclamos todo muy bien, con la ayuda de una varilla manual. En el caso que no tengas vainilla líquida, puedes utilizar azúcar vainillada en polvo. Y simplemente agregarla junto a los ingredientes secos. Una vez que esté todo bien mezclado, vamos a añadir a la mezcla la cerveza que teníamos reservada. Y continuamos removiendo. Después añadimos la mezcla líquida a los ingredientes secos. Y lo mezclamos muy bien, para que no nos quede ningún grumo. Por último, engrasamos y enharinamos un molde desmontable de 22 cm de diámetro. También en lugar de harina podéis usar cacao en polvo, para que cuando lo desmoldéis no tenga ninguna mancha blanca. Y al ser una mezcla líquida, te recomiendo ponerle un papel de aluminio por fuera, para evitar pequeñas fugas. Vertemos la mezcla. Y le damos unos pequeños golpecitos, para que salgan las posibles burbujas de aire que tenga dentro la masa. Ahora lo introducimos en el horno, precalentado a 180ºC, durante aproximadamente 50 minutos, con calor por debajo. O hasta que al introducir un palillo, este salga seco. Aunque te recomiendo que a partir del minuto 30, lo vigiles, para ver si la superficie no se oscurece. Si este fuera tu caso, y todavía no estuviera hecho, coloca simplemente por encima un papel de aluminio y continúa con la cocción. Después, lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Y mientras tanto, podemos preparar nuestro frosting de queso. Para ello, vamos a mezclar en un bol, el queso de untar, a temperatura ambiente, junto al azúcar glass. Que lo puedes hacer en varias tantas, para que sea más fácil su mezcla. Por otro lado, vamos a montar la nata líquida, que habremos tenido en el congelador unos 15 minutos antes, junto al bol y las varillas. Para asegurarnos que cuando la usemos, esté bien fría. Y una vez que tengamos nuestra nata ya montada, vamos a agregar la mezcla de queso. Y lo haremos en una o dos tantas. Y para mezclarla, ayúdate una espátula para hacer movimientos envolventes. Por último, una vez que el bizcocho esté frío, ya nos quedará solamente decorarlo con el frosting. Para ello, lo colocamos con la espátula, a modo de la espuma de una cerveza. Y te recomiendo consumirla el día siguiente, porque estará mucho más deliciosa. Aunque sé que es complicado. Eso sí, debéis conservarla en la nevera hasta unos 30 minutos antes de degustarla. Así que espero que te haya gustado esta tarta Guinness, porque has visto que es fácil y rápida de hacer. Pero ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o si no te ha gustado este vídeo, me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te suscribas al canal para ser el primero a enterarte de los nuevos vídeos, que me regalas algún me gusta para saber que este tipo de postres son los que te gustan y sobre todo, compártelo en tus redes sociales para que todo el mundo se anime a preparar esta deliciosa tarta Guinness. Y en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales, por si te animas a mandarme alguna foto de los postres que hayas hecho del canal. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!